Hola amigos. Bienvenidos a un nuevo videoprograma de Buscando el porqué. Mucho se duda que este hecho haya sido real. Si bien, algunos opinan que el hombre llegó a la luna, pero no cuando el mundo conoce. Otros, incluso opinan que jamás llegaron, o, que no los dejaron llegar. De ser real, que se llegó, surge, sin dudas una pregunta. ¿Por qué, jamás regresaron? Por lo que, también se dice, que una raza extraterrestre, les advirtió que no regresaran. O, que lo hacen en secreto. Haciendo, vaya a saber que, allí arriba. Pero, bien amigos. Hoy, nos centraremos en aquel, supuesto, y épico viaje, del Apolo 11. Y algunas curiosidades, que rondaron ese viaje. Número, 10. Al momento del despegue, con todos los tanques, repletos de combustible. Piensen que solo en el despegue, consumía nada menos, que, 15 toneladas de combustible por segundo. Tanto el público asistente, como la torre de mando, se ubicaron a poco menos de, 6 kilómetros. Para estar seguros, en caso, de que todo explote. Número, 9. Como se imaginarán, ninguna aseguradora, le dio cobertura de vida, a ninguno de sus tripulantes. Por lo que ellos, dejaron en poder de sus familias, fotos autografiadas, para venderlas y recaudar dinero, en caso de que no regresen. Número, 8. ¿Qué pasaría, si te da comezón de nariz, o de otra parte del cuerpo, con ese traje puesto? Para ello, los trajes, como los cascos, contaban con tiras de velcro. A la altura de la nariz, y otras zonas. Para poder rascarse contra ellos. Número, 7. La bandera, que clavaron en el suelo lunar, lo hicieron tan cerca de la nave, y la superficie era tan dura, que solo pudieron hundirla unos milímetros. Y, al momento del despegue, para regresar, se desprendió. Número, 6. Y aquí, una de las más curiosas, y preocupantes. Al momento de descender a la caminata lunar, debían comprobar, que la puerta del módulo, no se cierre. Ya que, no contaba con manija, del lado de afuera, y, quedarían afuera por siempre. Número, 5. Dejan un disco, con los mensajes, de varias naciones del mundo. Una placa, firmada por. Neil Armstrong, Butch Aldrin, Michael Collins. Que dice. Aquí, unos hombres, procedentes del planeta Tierra. Pisaron por primera vez la luna, en julio de 1969, después de Cristo. Vinimos en paz, en nombre de toda la humanidad. Presidente de Estados Unidos de América. Richard Nixon. También dejan. Medallas recibidas, de las familias de. Yuri Gagarin, y, Vladimir Komarov. Las insignias del Apolo, en recuerdo que, Virgil Grison. Eduard Witte, y, Roger Chafé. Fallecidos, en el incendio del Apolo 1. Recogen 22 kilogramos, de rocas lunares. También dejaron mucha basura, incluyendo varias bolsas, con desperdicios humanos. Número, 4. Al momento del regreso, no aterrizaron en Hawái, sino a 1500 kilómetros de allí. Y luego, debieron llenar un formulario de aduana de los Estados Unidos. Ya que no dejaba de ser un viaje, fuera de su país. Formulario que completaron, mientras estaban en cuarentena. Ya que tenían que asegurarse, que no hayan sido contaminados, con algún microorganismo extraterrestre. Número, 3. La computadora del Apolo 11, contaba, con menos poder de procesamiento, que un smartphone actual. Número, 2. El discurso, que tenía preparado, Richard Nixon, el entonces presidente de Estados Unidos, en caso, de que no pudieran regresar. El cual comenzaba así. El destino, quiso, que los tres hombres que fueron a la luna en paz, descansen en paz allí. Número, 1. Cuando el módulo lunar, se separó del Columbia, la cabina no había sido despresurizada del todo, provocando una explosión de gas, que desvió la nave, 6,5 kilómetros, del lugar de alunizaje previsto. Y al momento de aterrizar en la luna, contaban con tan poco combustible, que muchos pensaron que se estrellarían. Pues, bien amigos. Muchos, tendremos la duda, si esa llegada, fue real o no. Pero. He aquí, las curiosidades, de aquel supuesto viaje. Sin más. Gracias por su tiempo. Si el vídeo te gustó, dale like, suscríbete, y no te pierdas, el próximo vídeo programa, de. Buscando el porqué. Y recuerden. Guarden solo buenos recuerdos, en sus pensaderos.